Ok, dice Fuentes de Ortiz, edición especial Ella dime si quieres estar conmigo, así mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no Tú eres directa, neta, ya no me estás cansando, se concreta por favor Hay en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza, no sales Y no lo digo por favor, si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz, eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir, que te olvidaré de las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres, porque creo que no Como bebé caigo, pero si redondito en tu trampa amor Ya dime si tú me quieres, por favor Ya dime si tú me quieres, por favor Ya he sufrido y empedado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza, no sales Y no lo digo por amor, si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz, eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir, que te olvidaré de las fuentes de Ortiz Dime por qué me haces sufrir, que te olvidaré de las fuentes de Ortiz Y en la noche que tú me min went mal Gracias.